En una larga cuestión, la cuestión 16, que cuenta con 12 artículos, santo Tomás se refiere a muchas expresiones que a nuestros oídos tienden a chocar. Algunas nos hemos acostumbrado, otras no aún o han caído en desuso. Estas expresiones causaron en su momento dificultades también en la Iglesia, en la Antigüedad. Incluso un concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, trató de este tema en lo que es llamado la comunicación de idiomas. Es decir, que haya propiedades, eso significa idiomas, de una naturaleza que se aplican a alguien que tiene otra naturaleza. El ejemplo en Éfeso fue María, Madre de Dios, Teotocos, es decir, tener madre, algo propio de lo humano, aplicado a Dios. Esto no fue comprendido por algunos. La Iglesia, sin embargo, discernió y encontró la manera justa en que esto debe decirse y confesarse. Detrás no hay, sobre todo, una enseñanza mariana, que la hay, pero sobre todo una enseñanza cristológica, sobre el misterio de Cristo. Allí uno puede incluir otras expresiones, por ejemplo, el hombre perdona los pecados, una acción que es propia de Dios, o incluso Dios murió, en un sentido muy diferente del de Nietzsche, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con la comunicación de idiomas? Santo Tomás explica que nosotros podemos tomar el nombre Dios, o el nombre hombre, de dos maneras. Podemos estar refiriéndonos a la naturaleza o al sujeto. Cuando yo digo Dios, puedo estar hablando de la naturaleza divina, o puedo estar hablando de un sujeto de naturaleza divina. En ese caso tenemos tres sujetos de naturaleza divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo digo hombre, puedo estar hablando de la naturaleza humana, o puedo estar hablando de un sujeto de la naturaleza humana. Yo puedo decir, por ejemplo, el hombre es un ser capaz de conocer. Estoy hablando de la naturaleza humana. Digo, el hombre bebió un vaso de agua. Estoy hablando de un sujeto de la naturaleza humana. Cuando nosotros aplicamos cosas propias de una naturaleza al sujeto de la otra naturaleza, la expresión es verdadera. En cambio, cuando yo aplico una propiedad de una naturaleza a la otra naturaleza, esa expresión es falsa. Por ejemplo, si yo digo María es madre de Dios, en cuanto a la esencia divina, esa expresión es falsa. En cambio, si yo digo María es madre de uno que es Dios, de un sujeto que es Dios, de una persona divina, es verdadero. Porque esa persona divina asumió una naturaleza humana. Y entonces tiene un doble nacimiento, nacimiento eterno, y también un nacimiento en el tiempo, nacimiento de María, nacimiento de mujer. ¿Por qué usar estas expresiones problemáticas? Porque con esta sola expresión tan breve, María, madre de Dios, por ejemplo, se dice todo el misterio de la encarnación. Que uno, que es Dios, tiene propiedades humanas. Que uno, que es hombre, tiene propiedades divinas. Y esto, nuevamente, nos indica que nuestro propio destino es estar tan íntimamente unidos. Nos indica que también en nosotros lo humano está llamado a unirse a lo divino sin anular lo humano. También nosotros estamos llamados a tener un nombre divino y humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.